La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy martes 8 de mayo queremos compartir con ustedes el Evangelio del Día a través de su dial 101.7 de Radio Natividad. Los que nos escuchan por la radio y los que nos miran también a través de la web por el canal YouTube de Radio Natividad. El Evangelio está tomado del capítulo 16, versículo 5 al 11 del Evangelio según San Juan. Y Jesús continúa su relato sobre el envío del Espíritu Santo. Dice, si no me voy, no enviaré a ustedes el Espíritu Consolador. Les conviene que yo me vaya, dice el Señor. Entonces, ¿para qué? Para enviarnos el Espíritu. Dice que este Espíritu de verdad nos guiará para conocer la verdad plena. Eso lo dice el Señor. Entonces, pedimos al Señor que desde el cielo nos envíe el Espíritu Santo. ¿Para qué? Que podamos conocer la verdad de las cosas, las verdades divinas. Nos pasamos tiempo peleando sobre verdades divinas y no invitamos al Espíritu Santo a nuestra vida. Por eso hoy en este día yo te hago la invitación a que invites al Espíritu Santo. El Señor quiere regalarte su Espíritu para que tú vivas en la verdad, para que yo viva en la verdad. ¿Qué puedo hacer o qué podemos hacer para vivir en la verdad? Invocar el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Jesús, el que lo envió desde el cielo y nos lo envió el día de nuestro bautismo. Y nos lo envía en cada sacramento. Por eso, querido hermano, es preciso que el Señor, pues, Él se despide de lo suyo. Es preciso que suba al cielo para enviar al Espíritu de la verdad. Entonces, invoquemos cada día al Espíritu Santo. ¿Qué oración más sencilla? Decir todos los días, ven Espíritu Santo. Como dice la hermana Fanny en su programa, el consejo de los afligidos. Ven Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Así tú y yo podemos invocar al Espíritu Santo todos los días. Espíritu Santo, ayúdame a conocer la verdad de mi vida. ¿Cuál es la misión a la cual el Señor me ha enviado este mundo? ¿Por qué he venido a este mundo? ¿Para qué he venido? ¿Con qué finalidad he venido? Entonces, podemos tú y yo descubrir, descubrir el sentido a nuestra vida si nos dejamos guiar por el Espíritu. Y entonces, el Espíritu nos guiará a hacer las obras que el Padre nos ha permitido conocer a través de Jesús. Y ningún cristiano que tenga el Espíritu Santo en su corazón será un hombre de mal. Entonces, al contrario, serás un hombre de bien. Seremos hombres de bien si hacemos lo que Él nos dice. Como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 2, María, dice, hagan lo que Él les diga también. Entonces, Jesús nos regala su Espíritu y nos los envía desde el Padre. Entonces, es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Jesús quien viene a abogar por nosotros. Es el Consolador que nos lleva a vivir en la verdad. Nos guía por esa verdad. Entonces, queridos hermanos, en este día yo le pido al Señor de los cielos que te bendiga y que envíe sobre ti el Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.